ahora voy a contar un truquito como esto es una pedalera de pies para darle con los pies no con las manos pero también le puedo dar con las manos es muy recomendable si quieres cambiar un efecto o cambiar de número de canal durante el proceso no tener que agacharte y girar la ruedecita y darle a los botones entonces cómo se hace esto dejas pulsado el fx hasta que todo parpadea cuando todo parpadea este lado te va a subir y bajar el efecto donde pasas a otro efecto entonces dándole ahora este te pasaría el siguiente efecto para que se ubicar el siguiente efecto vale entonces vuelvo lo mismo lo hacemos otra vez pulsas este rejas pulsado y ahora te activa estos dos que con los pies puedes cambiar de efecto que quieras usar volvemos al delay vale vale otro truco que os va a gustar dejas pulsado el mismo y éste cambia los efectos pues este de aquí este lado cambia el track entonces aquí pasas al 33 34 31 donde quieras ir entonces es muy fácil cambiar de configuración con los pies solo dejando pulsado este y activa lo que quieras cuando tienes el que quieres le das otra vez y se quedan en dos siempre suite otra cosa importante que queréis saber cuando tienes una pista grabada que te mola tienes ahí los ritmitos guardado y está todo perfil quiere guardar ahora quieres guardarlo obviamente que haces dice que lo para lo paras este botoncito para todo y arranca todo entonces si ahora mismo estás dentro de una configuración en el 32 con estos sonidos que te gustan y es tu canción de ser right una vez te sale el número en que quiere guardarlo si quieres cambiar de número lo quiere guardar en otro lado puedes girar la ruedecita y guardarlo donde quieras ten en cuenta que tiene que estar vacía a la pista donde vayas a grabarlo pero puedes cambiar de pista si estás en la pista correcta simplemente le das el white otra vez y te lo guarda vale así que con esto ya sabéis cómo activar cada pista grabaros algo guardarlo meterle efectos asegurar que vuestras entradas están entrando controla el volumen de salida de lo que ya habéis grabado y meterle un ritmo ahora ya depende de ti mefre así que nada a disfrutar del post así 300 loop station muchas gracias vos no 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 Vale, pues ahí lo lleváis. Es muy divertido, recomiendo que juguéis. ¡Gracias! ¡Gracias!